Si a ti te hubieran dicho que el amor no es un lecho de rosas, de rosas Si a ti te hubieran dicho que después de amar hay huecos en la vida que hay que llenar Hay tantos sueños para despertar el corazón que mueren sin nacer, que mueren sin nacer No, no te atormentes más, despiértale y cuéntale que esperas algo más, que hay que vivir solo una vez Él, él te comprenderá y te dirá que no hay razón, que vive para ti y es para ti su corazón Si a ti te hubieran dicho que la vida junto a él no es nada, no es nada Si a ti te hubieran dicho que tu voz estando él se apaga, se apaga Si a ti te hubieran dicho que la libertad es todo lo que sientes tú cuando él se va No, no te atormentes más, despiértale y cuéntale que esperas algo más, que hay que vivir solo una vez Él, él, él te comprenderá y te dirá que no hay razón, que vive para ti y es para ti su corazón No, no te atormentes más, despiértale y cuéntale que esperas algo más, que hay que vivir solo una vez No, no te atormentes más, despiértale y cuéntale que esperas algo más, que hay que vivir solo una vez Él, él te comprenderá y te dirá que no hay razón, que vive para ti y es para ti su corazón No, no te atormentes más, despiértale y cuéntale que esperas algo más, que hay que vivir solo una vez Gracias por ver el video